Para unos, la fórmula es robar. Nunca sabrán de dónde saque estas recetas. Sacas esos mugrosos de la colonia. Para otros, nunca rendirse. Mientras estemos unidos, nadie nos saca de aquí. ¿Por qué no puedo olvidarte? Esta historia te llevará hasta el fin del mundo. Te amaré. Lunes 28 de julio, 9.25 de la noche.